Bueno, ahora vamos con esto porque LeBron James y su hijo Bronny hicieron historia anoche en la NBA cuando jugaron juntos por primera vez durante el partido de pretemporada de Los Ángeles Lakers contra los Soles de Phoenix. Era precisamente la primera vez que un padre y su hijo jugaban en un partido de la NBA al mismo tiempo y además en el mismo equipo. Esta sin duda es una fecha para recordar doblemente porque precisamente ayer fue el cumpleaños número 20 de Bronny y aunque su padre va camino de los 40, no da señales de bajar el ritmo de juego con la edad y bueno, por supuesto, ambos se ven muy bien, imagínate. Y ayer no les fue muy bien porque ganaron los Soles de Phoenix, pero bueno. Algo que te alegró seguramente. Se están adaptando ellos en la cancha.